Una nueva edición de los videojuegos de fútbol más famosos ya está entre nosotros. Y como cada año, la riña entre estos pilares despierta dudas en los fanáticos. Y aunque seguramente ya estás acostumbrado a alguno de ellos, con cada presentación nos sorprenden con alguna característica adicional. Por ello, a continuación, te contamos las novedades de FIFA 2020 de EA Sports y Pro Evolution Soccer 2020 de Konami. En cuestión a las licencias, se ha notado una destacable predominancia de PES, pues este año ha firmado con equipos de talla mundial, como Juventus, Bayern de Munich y Manchester United. Además, también tendrá en exclusiva al superclásico argentino, Boca Juniors y River Plate, los cuales en FIFA se llamarán Buenos Aires FC y Núñez FC respectivamente. Mientras que Juventus se llamará Piamonte Calcho. La ausencia de estos equipos significó una gran baja para FIFA, pero pronto contrarrestó el ataque con la firma de exclusividad con Liverpool, actual campeón de Europa. Además, también renovó las licencias de la Champions League, Europa League y la Supercopa de Europa. Así que sí tendremos a los equipos protagonistas de estos torneos. En el apartado de modos de juego, FIFA se adelantó a su contrincante, pues ha resucitado el querido FIFA Street, un videojuego que ganó gran fanaticada desde su lanzamiento en 2005. Ahora ha sido renombrado como Volta Fútbol, y es algo distinto a su antepasado, pues las partidas serán más dinámicas. Eso sí, el modo historia es algo corto, pero jugar este modo en línea es lo que le da el punto a FIFA 20. Por otro lado, PES ha decidido apegarse a los eSports, y su nombre será modificado a eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Con esta actualización llegará un nuevo modo de juego denominado Match Day, con el cual entraremos a una clasificación mundial, en donde podremos ganar premios monetarios en un torneo amateur dentro del juego. Claro, si eres habilidoso, este podría ser el pase a tu carrera profesional en los videojuegos. Y si nos referimos a la jugabilidad, ambos títulos han presentado actualizaciones. Sin embargo, el que lleva la delantera continúa siendo FIFA, pues han creado un sistema de control del balón sin igual. Tanto así que nos hará experimentar una de las mejores sensaciones en un deporte de fútbol. Además, las pelotas paradas también tienen nuevas mecánicas. Pues ahora podremos apuntar hacia dónde disparar para realizar tiros curvados. Eso sí, PES no se queda tan atrás, pues Konami asegura que la defensa ha sido intensificada considerablemente, gracias a la inteligencia artificial y al sistema de físicas del balón. También presenta actualizaciones en las animaciones, así que el dribbling será más realista, lo cual hará del juego mucho más fluido. Entre otros datos interesantes, en Pro Evolution Soccer tenemos la inclusión oficial de cuatro equipos de fútbol de nuestro país. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Voice. Así que si eres fanático de uno de ellos, PES 20 sería la opción ideal para ti. Pero si sigues las ligas europeas, FIFA 20 es tu ganador.